Hola, hoy tengo el gusto de presentaros un bolero extraordinario de Roberto Antonio Cantoral. Lo hizo muy popular Olga Guillot y bueno, un montón de gente más, por supuesto. Empezamos en Fa, que además es la tonalidad de la canción. Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes comprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar, en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás, fuera de aquí, pronunciarás. Soy ese amor, que negarás, para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, vamos a hacerlo despacito, que tenemos un par de acordes así, un poquito más complejos. Vamos, complejos de nombre. Uno de ellos es el La bemol disminuido séptima. Como veis, de complejo nada. Si, Re, Fa. Este es el La bemol disminuido séptima. Y otro, que es el Si bemol mayor séptima. Que como veis, se tarda más en decir el nombre que en poner el acorde. Si bemol mayor séptima. Este es el La bemol. Y este es el Si bemol. Bueno, pues decíamos que empezamos en Fa. Soy ese vicio de tu piel. Sol menor. Que ya no puedes comprender. Aquí metemos el La bemol disminuido séptima. Soy lo prohibido. Sol menor séptima. Fa mayor séptima. Soy esa fiebre. Sol menor. De tu ser. Que te domina. Sol menor séptima. Sin querer. Soy lo prohibido. Fa mayor séptima. Do. Fa séptima. Este sería el acorde de Fa. Fa séptima mayor. Fa mayor séptima que me diga. Esto os he comentado ya alguna vez. Que los mayores séptimas. Se construyen con el sepitono anterior a la raíz. Este sería el Fa. Este sería el mayor séptima. Si estuviéramos en Re. Este sería el Re mayor séptima. Si estuviéramos en Mi. Este sería el Mi mayor séptima. Como veis, muy sencillo. Pero tiene una sonoridad extraordinaria. Y este sería el Fa séptima. Con su inversión correspondiente, claro. Y ahora seguimos. Y ahora seguimos. Soy esa noche. Do menor séptima. De placer. Fa séptima. La de la entrega. Do menor séptima. Sin papel. Fa séptima. Soy tu castigo. Este era el acorde de Si bemol mayor séptima. Pasamos a Re menor séptima. Porque en tu falsa. Sol séptima. Sol séptima. Intimidad. En cada brazo. Sol séptima. Que le das. Sol menor séptima. Sueñas conmigo. En do. Soy el pecado. Fa que te dio. Nueva ilusión. La menor. En el amor. La bemol disminuida. La séptima. Soy lo prohibido. Sol menor séptima. Do. Do séptima. Soy la aventura. Sol menor séptima. Que llegó. Do séptima. Para ayudarte. Sol menor séptima. A continuar. Do séptima. En tu camino. La menor séptima. Do. La séptima. Soy ese beso. Sol menor. Que se da. Sin que se pueda. Comentar. Sol menor. Soy ese nombre. Que jamás. Sol menor séptima. Fuera de aquí. Pronunciarás. En la bemol disminuida. Sol menor séptima. Soy ese amor. Sol menor séptima. Que negarás. Sol menor séptima. Sol menor séptima. Para salvar, Sol menor séptima, tu dignidad, Do séptima, soy lo prohibido, Fa, Sol menor séptima, La menor, Sol menor séptima, y Fa, que es la aterraría de la canción. Bueno, qué bolero, qué maravilla, qué maravilla. Aunque tiene así como muchos acordes, pero la verdad es que es divertidísima de tocar y preciosa, preciosa. Os dejo la letra con los acordes como siempre en el blog, y bueno, a disfrutar con lo prohibido. Un abrazo muy fuerte.